A ver que nos toca aquí, hostia el mejor 8 bit gente, gente están a punto de ver lo mejor del Brawl Stars Están viendo, es como una copia, no sinceramente que es una copia, el mejor mod de Brawl Stars que he visto hasta ahora Si quieres tener este mod, suscríbete al canal y ya sabes que a los 500 mil suscriptores yo me quedo calvo Y es que podemos ver que para iniciar gente, tenemos una mongusculona aquí, mira, mira como se me ve Y ojo mi perfil, ojo mi perfil gente, mi perfil es, no se porque tenga la imagen de un Minium cholo ahí Con la camisa de Nike, a ver que ahora me puedo poner, que ahora me puedo poner de foto de perfil Me puedo poner de perfil un avatar de Mike, creo que es mierda, y como de tu primo de 8 años carnal Se ve mejor del Minium la verdad, ya saben que para ahí están una buena presentación Y un Minium habla mucho de ello, esto sinceramente no se que es, pero tengo 981 gemas gente Y por aquí tenemos los Brawlers, por así decirlo, son muchos personajes en este mod No se sinceramente que son, o sea son muchísimos que hay que desbloquear Uy se hace bullio por ahí, son muchísimos que hay que desbloquear gente, miren Mira ahí podemos ver al primo de una, pero es una paloma peruana, no se sinceramente Ojo WTF con esto, creo que acabo de ver un primo extra mega gordo, ese de ahí arriba, WTF Y aquí tenemos un pase de batalla por así decirlo Gemas, monedas, gemas, monedas, gemas WTF, aquí tenemos un skin de Colt mega extra exclusiva Así es gente, la mejor skin que puedas ver Aquí mi amigos no tengo ningún amigo, aquí son las redes sociales, todas esas cosas Aquí tampoco tengo amigos, tampoco tengo amigos, y tampoco tengo amigos Y ok gente, tenemos por así decirlo estos minijuegos, ya no tenemos más minijuegos gente Vamos a jugar uno y después gente vamos a ver la tienda en la cual vamos a abrir cajas Tengo 981 gemas, tengo esta caja de hacker, esta caja de hacker, esta caja de Ricardo Milos Esta caja de mexicanos, no, no, no es cierto, yo soy mexicano gente Y esta caja de, de no sé qué Y esta caja exclusiva gente de Starks, la skin exclusiva de León Este güey el azul pero no sé cómo se llama Y un Chems Ninja gente, ya me dio enseñanza Vamos a jugar este minijuego a ver qué tal va Ojo, una mongusculona, una mongusculona aquí sentada en un carro Venga, 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 una gemita, venga, que, 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 que es esto Pero a ver gente, a ver, hostia, pero que, me he pasado por arriba y no le, no le he pegado al coche, por qué A ver aquí está, venga, puta madre, venga, venga, brincamos ¿Cómo, cómo, cómo se supone que iba, y aparte un puto no sé de TikTok What the fuck, ¿por qué quiero ver esa morra? Bueno gente, se creció el juego, así que, vamos a lo mejor que son los brawlers, las cajas, ok Como podemos ver tenemos creo 72 brawlers, a la madre, son un chingo, o sea, miren Ahí está el Chems, quién sabe qué es, quién sabe qué son, vale Son personajes random, vamos a ver qué nos toca Vamos a abrir la caja del mexicano A ver qué hay en la caja del mexicano Y hay, ok, tres monedas Y qué, nuevo brawler Un macaco con unos audífonos, bien Macaco con audífonos Aquí parece que nos van a salir puros monos Y tenemos monedas Y tenemos aquí otro mono What the fuck, obviamente en ruso, gente Si no vengan mi canal ya saben por qué fue A ver, otra mejor, otra cajilla por aquí A ver, aquí podemos ver la de Ricardo Mil Los 25 gemitas A ver qué nos toca Bueno, tres monedas Y, ¿quién es ese weón? No entiendo el meme mexicano El meme, el meme No entiendo el meme ruso A ver, otra cajita, otra cajita A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Esto qué es esto? Van Dark ¿Quién es ese weón? A ver, otra cajita de, otra cajita de esta Sí, me tocó What the fuck, ¿qué es eso? Mejor vamos a abrir una de estas, gente Y podemos comprar una de estas de skins exclusivas Ya también es de una mongoose Pero primero vamos a abrir estas, ¿vale? Vamos a abrir estas que están al 2x1, creo Y moneditas, sí tenemos al Freddy Vale, nos salió Freddy Claro que sí No sé por qué está el chaparro Otra de estas cajitas Y tenemos, tenemos, tenemos Una pera con una ma... Con un perro What the fuck Una perra con un per... Una perra Una pera con un perro ¿Esto a ver, a ver? Ojo, me salió el champs El Samurai Dog Tenemos por aquí... Hostia Hostia, amigo ¿En serio tú me quieres? A ver, otra cajita de estas ¿Qué me toca? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una jeringa? ¿Un doctor? ¿O qué es eso? Venga, venga Que me tiene que tocar algo bueno Por favor ¿Qué es esto? Un pollito con un cuchillo Eso sí lo veo vos No sé ustedes, pero yo sí lo veo vos Tenemos por aquí Otra de estas cajitas Que voy a abrir A huevo que sí Y tenemos otro Freddy A ver, ya mucho Freddy Mucho Freddy Mucho Freddy Ya nada más me quedan Uy, se bullo Se bullo re harto esta cosa Y me lo queda un poquito A ver, 25 por esta que me toca aquí Hostia, primo No puede ser El primo me ha tocado No, gente Fue lo mejor que me ha tocado Y esto que Otra vez esta caja No, no la quise abrir Vamos Venga Me he pasado la vida Me ha tocado Ricardo Milos, gente Me he pasado la vida Me ha tocado Ricardo Bueno, gente Voy a ver una de estas cajitas Moradas Uy, que se Ya se va huyendo este juego Gente, ya Ya petó el juego Otra vez, gente Se volvió a crasher el juego A ver cuántos brawlers llevo aquí A ver Llevo el Among Us Esta cosa Ese güey El chango El pollito Y de hecho me puedo poner el pollito Puedo usar el pollito Usar el pollito Ahora ya soy el pollito ¿Qué más me queda? A ver Tenemos al primo Voy a usar el primo A huevo que sí, gente Voy a abrir esta random Que no la he abierto casi esta morada ¿Qué más ha salido aquí? Ok Un ¿Qué es eso, güeyot? Así que a ver ¿Qué es esto? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Un perrito Un gatito hacker Bueno, esto no la he abierto, gente Y al parecer aquí pueden tocar más Porque es 80 Así que vamos a ver Que nos toca aquí Ok, 120 monedas Nos tocó WTF Es uno de Minecraft A ver Que nos toca aquí ¡Hostia! Mejor 8 bit, gente Ok, gente La última caja La última caja Y nos vamos Nos tocó Nos tocó Venga Un pollito Con lentes Lo que conseguimos El día de hoy Porque claro Si este video Llega a muchos likes Y muchas veces Ustedes lo comparten Por donde quiera, gente Yo voy a subir Una segunda parte Tenemos una Mungus Nalgón Tenemos esas cosas Esta cosa no sé qué es Pero me da Cosa Uy, ya se trapo Otra vez el juego Gente, ya se trapo Otra vez el juego Y hasta aquí termina esto Y hasta aquí termina esto Mungus Nalgón